Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias Leo por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante Leo. Te explico cómo funciona la dinámica de esta lectura para aquellos que recién están conociendo lo que es mi canal. Vamos a sacar lo que es una carta guía a través de los ángeles del amor. Vamos a ver cómo está tu energía, la energía de la persona de tu interés, solteros y solteras, signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar y las características que es muy importante de ellos y de ellas también. Y esta chancla dirá Richard, y esa chancla que hace ahí, esto es para los cucarachos chicos. Si se tiene que emplear, se va a emplear y si no, se quedará ahí. Ya es parte del canal ya, no puedo sacarlo. Alguna vez he intentado sacarlo, pero me han dicho, Richard, no, no lo hagas. Tiene que quedarse ahí. Empezamos mi querido Leo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like y activa la campanita de notificaciones. Tema amor. Si quieres más información, en el horóscopo general donde ves mi cara, te entrego más información como economía, respuesta en el tarot egipcio, etcétera, etcétera. Muy bien. No dicen factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual, mi querido Leo. Puede ser que muchos de vosotros, a lo mejor tú quieres que esta persona te lleve al altar, tú deseas pisar lo que es una iglesia o que simplemente la persona de tu interés quiere un compromiso formal con vosotros, ¿vale? Y esto implica que ellos tienen tradiciones, que su familia tienen tradiciones y tú dices, pues mira, mi cucaracho quiere que nos casemos ya, pero sin embargo vosotros no se sienten preparados o preparadas o que simplemente tú tienes esa ilusión de pisar lo que es un altar también, ¿vale? Que la persona de tu interés te diga, mira, María, Lupita, Juan, Alberto, Ruperto, Ruperta, quiero casarme contigo, quiero que todo el mundo vea el gran amor que yo siento por ti, ¿vale? Quiero llevarte al altar, nos están diciendo. Por otra parte también nos dicen que a lo mejor de repente muchos de los problemas que vosotros están pasando es porque estás viviendo con una persona o conviviendo con una persona que puede ser algo conservador, conservadora, ¿vale? O que simplemente de repente te ha dicho, mira, Lupita, yo no puedo entregarte mi pureza, ¿por qué? Porque según mis, no creencias, simplemente según como me han enseñado mis padres y porque la palabra de Dios dice así, tengo que llegar puro hasta el altar, la cual esto se respeta, chicos, esto se respeta. Si la persona es muy firme en sus convicciones, ¿quiénes somos nosotros para cambiarles, ¿vale? Y más en este tema. Al contrario, tendrías que sentirte de repente yo que soy orgulloso, orgullosa. O a lo mejor de repente mi querido Leo, eres de la persona que dice, yo quiero primero probar el bocado y luego de ahí hacer mi comentario. Dices, Richard, es que no, yo ya quiero tenerlo en mis brazos, yo ya quiero sentir esa carne que está ahí prácticamente jugoso, ¿vale? Que está a punto de salir de la brasa. Pero sin embargo, la persona de tu interés, seas hombre o mujer, te dice, no. Stop. Yo necesito llegar puro, virgen al altar. O simplemente tú me tienes que respetar porque esto es lo que manda o esto es lo que me han enseñado mis padres en base a lo que es a la religión. Muy bien. Solo como ejemplo, ¿vale? Vamos a ver. O que simplemente, mi querido Leo, tú deseas que ellos despabilen ya y te lleven al altar. Muy bien. Para ti es una ilusión muy grande o simplemente es muy importante en tu vida. Vamos a ver cómo está tu energía en estos momentos. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Es tema amor, ¿vale? Solo tema amor. Vamos a ver cómo está tu energía. A ver. Vamos a ver. Nos están diciendo, 2021. Vamos a ver. Mira, me sale 2021. ¿Qué pasa con este 2021 para vosotros? La carta de la torre. Este 2021 prácticamente ha sido el inicio de cambios o que simplemente este 2021 te has dado cuenta que es lo que realmente quieres o no. Tanto lo que es en el hogar, en la pareja, con la familia. Porque nos están diciendo que este 2021 es como si estuviera inspirando todas las energías para que simplemente tú encuentres tu camino o para que descubras lo que realmente quieres en el amor. Yo te veo, yo te siento a ti, mi querido Leo, en plan empoderado y empoderada, con mucha energía. O que simplemente en estos momentos estás pasando acontecimientos muy importantes e impactantes en tu vida. Porque nos sale la carta de la torre en el 2021. ¿Para qué? Mira, para que deas un gran salto. Un gran salto. Ya sea simplemente para que tú de repente, yo qué sé, vayas detrás de una persona para que expreses tus sentimientos o simplemente para liberarte también. Porque sale la carta de loco en tu presente. Y la carta de loco nos están diciendo también. Lo que tú creías, mi querido Leo, lo que tú creías que prácticamente ya no ibas a encontrar camino para tu felicidad. Porque me dice Richard, todo es problema en la parte del amor. Esta persona no se decide. Esta persona no me da mi lugar. Esta persona no quiere mudarse conmigo. No quiere llevarme a un altar. Siento de que hay obstáculos. El 2021 para mí ha sido desastroso prácticamente. Desastroso. Pero mira lo que nos dicen aquí con la carta de loco. Tú vas a dar un gran cambio, un gran giro. Tú te vas a sentir impulsado, impulsada, a tomar la iniciativa para que tú seas feliz. Lo que es en el tema del amor. O en cualquier punto, vamos a tomarlo de una forma general, porque me está hablando de cambios. Te vienen cambios maravillosos. O simplemente vas a decir, ya no aguanto a este cucaracho o a esta cucaracha y voy a buscar mi felicidad. O simplemente vas a decir, Richard, voy a hacer un cambio radical en mi vida, la cual implica que también busque un nuevo amor, de que me mude de mi país o que simplemente deje esta situación que no me lleva a nada. La carta del paje de bastos. Veo mucha seguridad en ti. Veo mucho orgullo en ti en estos momentos. Estás siendo firme en tus convicciones, en tus decisiones, mi querido Leo, y especialmente en la parte de los sentimientos. Tú de repente has querido que las cosas cambien con esta persona de tu interés. Pero sin embargo, yo lo que estoy sintiendo aquí, por una parte también siento de que tú has cedido. Tú has dicho, Richard, voy a ceder porque yo quiero darme una oportunidad con esta persona. Pero lo único que has encontrado de ellos o de ellas ha sido orgullo. Orgullo. Es como si dos energías se hubieran topado, ¿vale? Tú eres orgulloso, la otra persona también es orgullosa o viceversa o viceversa. Ninguno de los dos quiere perder y es como una lucha que hay ahí de titanes, de titanes. La carta del tres de bastos. Siento, mi querido Leo, siento y te lo digo así de corazón, de que tu oportunidad, lo que es en el amor, está en base a los cambios, está en base a que tú tomes una iniciativa, que esto implica también liberación, porque este 2021 para muchos de vosotros ha sido un desastre. Te lo digo así. Para muchos de ustedes este 2021 lo que es en el tema del amor ha sido como si, como dijeras, Richard, esta persona me he decepcionado. Esta persona no me ha demostrado el amor como yo pensaba, no me ha llevado al altar, o que simplemente esta persona no quiere vivir conmigo, me pone obstáculos, me pone peros, o que esta persona pues he descubierto su verdadera careta, su verdadero yo. Se comunica conmigo, luego de ahí no quiere aceptar este cambio, su actitud no me gusta, su evolución no me gusta, ¿vale? Porque yo veo aquí que muchos de vosotros, mi querido Leo, van a ver, va a ver como liberación para ustedes. El amor de tu vida, y tú le intuyes, y tú le intuyes, y quizás de repente esto también es como, como punto de barrera para que la persona de tu interés no entienda. Muchos de vosotros quieren hacer un cambio por la felicidad de la familia, ¿vale? Del hogar, de tu entorno. Esto puede implicar que te quieres cambiar de trabajo, que estás pidiendo que te cambies de casa, o que simplemente tengas que viajar lo que es en el extranjero, y el amor de tu vida no entiende esto, no entiende. También nos dicen aquí, tú has descubierto de que la persona de tu interés, todo este tiempo, lo único que, lo único que ha demostrado es orgullo, deslealtad, deslealtad, nos dicen aquí, deslealtad. Porque muchos de vosotros en el 2021 han estado a punto de perder todo, todo, la salud, la vida, trabajo, dinero, de todo, Leo. Porque el 2021 ha sido muy impactante para ti. Pero sin embargo, nos están diciendo, vas a resurgir como el ave fénix. Todo ese orgullo de esta persona, prácticamente lo vas a tirar a la borda. Como diciendo, Richard, yo quiero recuperarme, yo quiero rescatarme. El amor de tu vida, o tú recuerdas a alguien que está en el extranjero, o simplemente nos están diciendo, cuando tú hagas un gran viaje, porque nos hablan de viaje, o cambio de trabajo, o simplemente de soltar esta relación que no te lleva a nada, que no te... Es que yo siento que muchos de ustedes querían casarse con una persona, o que simplemente esta persona decidiera por vosotros. Porque muchos de ustedes también, de repente, la persona de tu interés vive todavía en casa, o tenía un hogar, y te estaba haciendo largas, dame tiempo, ya me voy a divorciar de él o de ella. Tú pedías cambios de 2021. Y esta persona, lo único que te ha demostrado es indiferencia, y deslealtad, y deslealtad. El amor de tu vida está al otro lado del océano, o simplemente en ese gran cambio que tú hagas, que te mudes de casa, que dejes una situación que te está atormentando, que empieces un nuevo negocio, un nuevo trabajo, en un gran cambio que vas a hacer. Ahí está el amor de tu vida. Es así, ¿vale? Mi querido Leo. Muy bien. Vamos a ver con qué signos van a lidiar, o están lidiando mucho de vosotros. Vamos a ver. Es una lectura muy bonita. Es una lectura muy bonita. Este 2021 solamente va a quedar lo que es en la historia. Ya parece una lectura de predicción 2022, pero si las cartas quieren hablar, ¿qué puedo hacer? Sale un Leo. Sale un Virgo. Pisis o Acuario. Tauro, uno más. Y Escorpio. Si a lo mejor no coinciden los signos, solo toma lo que es tuyo, porque la historia puede ser tuyo también, aunque los signos no coincidan. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés para muchos de vosotros. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Si esta persona va a cambiar, si esta persona se da cuenta de que tú estás muy seguro o muy segura de dar un gran paso, porque tiene la carta de loco, Leo. Tú vas a dar un gran paso, tú vas a saltar a una nueva aventura, vas a dejar una actitud o vas a dejar a una persona que prácticamente lo sientes muy egocéntrico, muy orgulloso. ¿Sabes qué estoy sintiendo yo aquí, mi querido Leo? Que muchos de vosotros están lidiando o han lidiado con una persona en la cual se siente el ojo del mundo, el ombligo del mundo. Y esto, ¿sabes por qué implica? Nos dicen factores religiosos. Porque muchos de ellos vienen de un entorno o vienen de un hogar en la cual lo han hecho sentir como si fuera la última maravilla del mundo. Veo que a esta persona, sea ella o él, lo han consentido demasiado, ¿vale? O es una persona que se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Porque yo estoy sintiendo aquí que esta persona se siente superior e inclusive a vosotros. Inclusive a vosotros. Por eso que tú dices, Richard, ya no aguanto más. Es que ya no sé qué voy a hacer para ceder. Lo he escrito, le he llamado e inclusive he aceptado sus condiciones que a mí no me gustaban, pero sin embargo siento que esta persona no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Yo lo que estoy sintiendo es una persona que simplemente le da miedo a lo que es el cambio o una persona que se siente o piensa que tiene el control de todo el mundo, cuando no es así. Muy bien, vamos a ver la energía de la persona de tu interés, con mucha fe. Nos están diciendo, me vuelve a salir la carta del loco, la carta del loco. Yo lo que siento a veces con la persona de tu interés, y tú de repente me lo vas a afirmar, que esta persona en algún momento ha tenido un impulso o ha tenido una comunicación contigo. Pero como esta persona tiene la carta del loco, hoy te dice te quiero y mañana desaparece. Como que tiene una energía de inestabilidad, de inestabilidad, ¿vale? Por otra parte, es la carta del loco. La carta del loco no es ni un final, ni un principio. Nunca sabes por dónde va a terminar la historia, ¿vale? Yo con esto tampoco te puedo decir, mi querido Leo, que la historia entre vosotros dos, se ha terminado. No, no, porque en algún momento va a volver otra vez a tu vida, o que simplemente esta persona, lo único que está esperando es que tú, que tú digas, se acabó. Va a depender mucho de vosotros. La carta del colgado. ¿Es una persona que le falta seguridad? ¿Es una persona algo inmaduro? ¿Es una persona que a lo mejor de repente sea un poco conformista, o no le gusta la evolución también? Veo miedos, veo dudas, pero son miedos y obstáculos que esta persona se pone el mismo o ella misma, ¿vale? No es que simplemente el mundo esté en su contra. No, ellos se complican o se ahogan lo que es en un vaso de agua. Es lo que nos dicen con esta carta. Porque tiene el loco y tiene la carta del colgado. O que simplemente esta persona toma la iniciativa de empezar otra vez la relación con vosotros y al final son ellos quien prácticamente lo estropean todo. Con su actitud, con su orgullo, con su forma tan egocéntrica que son, o que hoy día se comunica y luego se queda colgado o colgada y ya no dice nada. Vamos a continuar. Sale la carta de la reina de bastos y la carta del ocho de oros. Para muchos de vosotros esta persona, quizás de repente esta historia, yo creo, leo, que hay un grupo de ustedes que buscaban seguridad, que buscaban relación, que las cosas fluyeran bien. En su momento, en su momento vosotros dos es que vibraban bien. En su momento las cosas eran perfectas con esta persona. Sonrisas, alegrías, triunfos y decías he encontrado al amor de mi vida. Esta persona me llena. Esta persona me llena. Pero ¿sabes qué ha pasado aquí, mi querido Leo? Que esta persona cuando ha visto que prácticamente detiene en sus manos es cuando ha cambiado de actitud. Prácticamente se ha cerrado en una situación. Yo veo que hay una persona que ha habido un cambio de la noche a la mañana o que simplemente todo este tiempo no sabías con quién estabas viviendo. Leo, no sabías con quién estabas viviendo. Una persona que puede ser algo lunático, lunática, una persona que a lo mejor de repente le cuesta comunicarse o le cuesta de repente entablar relación con los demás. O que simplemente de repente tú a esta persona te lo encuentras en una fiesta, en una reunión, pero sin embargo sientes su indiferencia. Pero si tú te das cuenta en esta carta, siempre te está observando o te está vigilando. Pero a esta persona le cuesta dar ese gran salto. Muchos de vosotros con esta persona han tenido un contacto de repente en una reunión o simplemente si me dice Richard, no, todo coincide menos de la reunión. Esta persona en su momento vosotros dos han vibrado bien, pero ahora su actitud ha cambiado, ha cambiado. La carta del siete de copas está inclusive, está dispuesto o dispuesta prácticamente a olvidar la historia entre vosotros dos. Yo veo que esta persona como que se ha metido en su cápsula de indecisiones, de inseguridades. Aunque esa persona demuestre una actitud de repente dominante o una actitud que tiene el poder, el control, es una persona muy insegura, muy insegura. La carta del caballero de oros. La carta del caballero de oros. Nos están diciendo también siempre va a pasar lo mismo, ya sea contigo o con quien sea, esta persona siempre sus relaciones no van a funcionar. Veo que también para muchos de vosotros la persona de tu interés, no para todos, tiene a alguien que está lo que es fuera de su entorno. Quizás de repente contigo tiene lo que es una comunicación y simplemente tiene otra relación, tiene otra relación o tiene un contacto. Y es por eso que hay una indiferencia. Es por eso que esta persona no da pasos, no da pasos. Aquí yo veo que todavía ellos o ellas piensan en una persona del pasado y es como un tormento que tiene aquí. Pero esta persona jamás va a aceptar esto. Muy bien. Vamos a ver ahora, solteros y solteras, que se me acaba el tiempo. Wow, ya está. Solteros y solteras, nos están diciendo, muchos de vosotros van a conocer a una persona dentro del trabajo o simplemente de repente en un centro comercial. Esta persona de repente en su momento ya lo has conocido o vas a estar pensando en ellos o en ellas. El encuentro o simplemente lo que yo te puedo asegurar que va a pasar con este grupo de personas es más sexual, es más sexual. Ten mucho cuidado porque a lo mejor, aunque esta persona quiera tener contacto contigo, nos están diciendo que tiene otra historia en su vida, ¿vale? Solteros y solteras. O que simplemente te has enterado de que no estaba soltero o soltera como te lo contó, como te lo pintó. Muy bien. Pero muchos de ustedes van a lidiar con una persona en su trabajo o ya están lidiando con esta persona. Las características, vamos a ver. Se me va el tiempo. Se me va el tiempo. Las características. Me he concentrado tanto en la lectura porque se me va el tiempo. Dos minutos de las características, ¿vale? Para que puedas identificar a ellos o a ellas. La persona de tu interés tranquilamente trabaja, teletrabaja, trabaja cerca de casa o trabaja en casa, ¿vale? A través de las redes sociales o algo por el estilo. Es una persona que es muy inteligente o es una persona que le gusta de repente hacer juegos de estrategia o algún tipo de trabajo en la que necesita mucho desgaste mental, mucho desgaste mental, ¿vale? Tranquilamente la persona de tu interés, muchos de vosotros, no todos, pueden tener contacto a través de las redes sociales. Esta persona, muchos de ellos son morenos o tirando ya para mulatos, cabello corto, barba. Algunos tienen algún tipo de tatuaje aquí en el antebrazo. Le gusta vestirse de una manera clásica, de una manera clásica. Para muchos de ustedes, la persona de su interés puede tener cabello largo, sea hombre o mujer. Le gusta surfear o le gusta también lo que es la playa o los deportes acuáticos. Puede ser tranquilamente una persona que viva también cerca del mar, de elemento fuego. Puede ser un sagitario, puede ser un leo. Nos dicen, muchos de vosotros también tranquilamente pueden estar lidiando con un libra. Hay un grupo de ustedes o que a esta persona le gusta la energía asiática, todo lo que sea oriental. Vamos a ver de repente Japón, China, yo que sé, algún sitio de estos, ¿vale? No conozco mucho de países. Los rasgos de esta persona, cabello negro, ojos rasgados, ojos rasgados, sea hombre o mujer. Algunos tienen el cabello largo, sea hombre o mujer, hombre o mujer, ¿vale? Es una persona que en su momento te ha hecho una propuesta para que tomes una decisión muy importante. También puede estar trabajando de repente en un sitio, puede ser la bolsa de valores, puede ser que trabaje en una tienda, puede ser que esta persona de repente, yo que sé, trabaje en un sitio donde venda herramientas, ¿vale? O materiales también. Nos dicen también, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser del signo cáncer. Esta persona de repente en su momento te dice te quiero y luego se va. Algunos tienen cabellos rojos, ¿vale? Son personas que le gusta mucho el agua o que trabajan cerca del agua de un río, etcétera, etcétera. Le encantan las mascotas, le encantan especialmente los perros o los lobos, ¿vale? No digo que salga a huyar toda la noche. También nos están diciendo, la persona de tu interés para muchos de vosotros quiere liberarse de una relación o tiene una relación en la cual le cuesta soltar esta historia. Le cuesta soltar esta historia. Le gusta las aves o que simplemente esta persona te ha dicho que no se siente preparado o preparada para poder empezar una nueva relación. La persona de tu interés también vive cerca del mar o trabaja en un crucero o trabaja algo relacionado con la pesca o la embarcación también. O la embarcación. Muy bien, mi querido Leo. Hasta la vista y gracias.